Y muy buenas que a todos chavales equipos y hoy os trae otro gameplay de como empezar la partida del dominio Esta vez tenemos el mapa de Chasem, Chasem o como lo queréis llamar Entonces bueno, cuando somos Ghosts y aparecemos en el lado de la bandera DC Yo siempre vengo corriendo para acá, me lanzo, me lanzo A porque siempre suelen venir gente por aquí Que sepáis, como siempre estoy jugando combos para que, bueno, sea más rápido de conseguir lo que quieran enseñaros Pero como veis yo siempre me asumo ahí, luego me vengo al descabullido que se pueda venir por detrás y ya les ataco por la espalda Es una táctica muy rápida, vamos de frente, normalmente no se esperan, la gente que está capturando A No se espera alguien que se asome tan rápido, por lo tanto hay que hacerlo porque es algo que no se esperan Como os estoy comentando y luego ya bajamos por las escaleras y vamos por detrás Luego ya simplemente es estar jugueteando por la zona de aquí y sobre todo por la zona más alta del mapa Que es pues realmente por donde tenemos máximo control en esta zona, el estar por las zonas elevadas Como veis por aquí, que intento venir un poco para arriba y enseguida pues que podáis observar Que se lanza algún enemigo a B, pues lo despejáis con velocidad Ahora toca el lado en el que empezamos con Federación Cuando estamos en este lado tenemos que hacer algo similar, si es volver, venir corriendo Espero que nadie se encuentre de vosotros que estén recibidos en equipos opuestos Porque utilizaréis la misma táctica y os encontraréis justamente de frente Entonces hay que hacer lo mismo pero opuestamente, o sea al revés, no se si opuestamente existe Por lo tanto a la gente que está capturándose, que la pillas desprevenida Que no saben que les viene alguien encima, pues entonces cuando atacamos Es algo que les viene de repente y no se lo esperan Y luego exactamente tenéis que hacer lo que acabo de hacer aquí Subís por la zona superior y bajáis por esta ventanita Y colocáis, o sea controláis la zona de B Si hay alguien capturándola, entonces luego ya lo único que hay que hacer es venir E intentar pillarles y sorprenderles por la espalda Entonces básicamente esto es lo único que hacer en la zona de Federación Ahora pongo más, que es pues el eso, la zona que mejor va en este mapa Es estar controlando, sobre todo, bueno, está exactamente, ¿no? Si estás un poco perdido puedes estar por aquí Pero sobre todo estar en la parte que estoy ahora subiendo yo Y en el edificio contrario, en el edificio al que me estoy dirigiendo ahora Básicamente esto es lo que tenéis que hacer cuando aparecís en la zona de Federación Lo que es lo opuesto al Ghost Y luego ya pues venir justo lo que acabo de hacer aquí Es una táctica que como veis viene muy bien Porque normalmente no se le esperan, aunque a veces tenéis que controlar este lado Porque te puede venir alguien y tú tampoco te lo esperas Pero bueno, normalmente son tácticas eficaces Que suelen funcionar Y espero que estéis disfrutando de estas cosas Esta serie ya sabéis que va muy bien Espero que siempre os ayude, os sirva, ya sé que a muchos de vosotros lo hace Así que recordarle con un me gusta Que siempre muy bien, muy bien Ahí bueno, lo quise terminar ya Ahora estamos en el mapa de Flodid Que es un mapa bastante complicado En este caso yo simplemente lo que sugiero Es que vengamos recorriendo por la zona esta de B Que es ya básicamente a la que se va a ir todo el mundo Intentar sorprenderles un poco por el lado este de extremo Digamos no ir por el centro Pero la verdad es que este mapa como tampoco lo domino mucho Ya que no sale mucho Me es más complicado de explicar Pero bueno, yo sé que siempre hay que tener un poco de cuidado en este mapa A la hora pues eso, de que te puedan encontrar por O sea, te puedan venir por sitios elevados Lo importante es estar en sitios elevados No como yo estoy ahora mismo aquí En un sitio bajo En una zona más bajita encima con agua Que quizás si te tienes que esconder y agachar Pues te puedes ahogar Y pues te hace que vayas más lento Te realentiza Y luego esta parte me viene muy bien Esta zona por este pasillito por el que estoy viniendo ahora La verdad es que normalmente viene bastante bien Porque ellos nunca suelen venir por aquí Por lo tanto ellos siempre van a lanzarse por la zona central del mapa Y pues con suerte si tenéis silenciador En este caso yo no lo tengo Porque no hace falta Eso en bots Pero les podéis sorprender fácilmente por esta zona también Aquí bueno También veis como me voy de la partida Y creo que en el último también Porque se me ha olvidado recortarlo Y ahora por último Bueno, cuando somos un... Antes éramos Ghost Ahora somos Feder Ah no, ahora somos Ghost Vale, vale O sea, entonces antes era Ghost Bueno Cuando estáis en Federación Yo no os recomiendo esto Ni venir a ver rápidamente ni nada Es lanzaros O sea, es que yo siempre Básicamente esto es una cosa Que yo os digo Bueno, espera Fijaos Cuando hayáis acabado con B Os venís a C Que es normalmente la bandera Que van a ir directamente los enemigos Yo siempre recomiendo El salir lanzado Alguien va a capturar la bandera de tu equipo Que más te da Ganar 100 o 150 puntitos más De capturar una bandera Siempre va a haber alguien en tu equipo Que la vaya a capturar Por lo tanto no os preocupéis por eso Sino preocuparos por ir lanzados Intentar pues tener un buen comienzo de partida Muchas veces no va a funcionar A mi nunca me funciona para nada O sea, puedes ir lanzado Te quedas encima Sin capturar tu bandera Y encima también Te matan al primero O sea, eso puede pasar muchas veces Pero claro Mejor arriesgarse Y que te pase eso Sabiendo que muchas veces Vas a poder tener En 10, 15, 20 segundos 5 bajas ya conseguidas Y por lo tanto Pues ser de los mejores de la partida Nada más empezar Y eso quizás Se desenvuelva luego En una partida aún mejor Así que bueno Espero que hayáis disfrutado Este gameplay Este mapa como veis No lo conozco del todo bien Pero simplemente como yo Os recomiendo Es estar por las zonas elevadas En los mapas Espero que hayáis disfrutado El gameplay Y recordar muy pronto más Mañana una partidaza Ya hasta luego amigos Adiós